Pequeñas productoras de la zona del occidente de nuestro país aseguran estar teniendo dificultades en cuanto al acceso de agua potable. Pequeñas productoras del departamento de occidente ya están enfrentando problemas con el agua para poder cosechar sus hortalizas. Asimismo, se enfrentan a la presencia de plagas en sus cultivos, dijo la coordinadora de mujeres rurales María Teresa Fernández. Los pozos empezaron a cargar menos, como dicen las mujeres, y eso está complicando la siembra de hortalizas, que es lo que principalmente están haciendo ahorita, lo que sale más rápido, pipianes, ayote, chiltoma, tomate y siembra de maíz para chilote, en el caso de las que le venden a una cadena de supermercados, y plátano, la mayoría de las mujeres en el caso de Chinandega. En león, sembrando yuca y sembrando hortalizas, entonces, pero ya están con los problemas de agua, ya hay escasez de agua, ya hay serias limitaciones, que eso hace que las mujeres tengan dificultades. Después ha agregado que desde todo febrero y lo que va de marzo hay mucha gripe, muchas enfermedades en las familias, y eso también las limita porque las preocupa, y sospechan de COVID, pero a punta de té se van manteniendo las mujeres. Entonces eso, más la falta de agua, más los problemas de salud en las familias, les ha estado afectando, y la cejilla hace también que se den problemas de plagas, ya hay plagas, mosca blanca, y las están combatiendo con todas las prácticas agroecológicas, y principalmente los insecticidas orgánicos. Fernández indicó que ante dicha problemática, las afectadas han tenido que tomar una serie de medidas. Es más grave en tres comunidades de Chinandega, en el Ojo de Agua, en San Juan de las Pencas, y un poco en el Rosario. Con la ventaja que en el Rosario un organismo, el año pasado les perforó un poste, entonces las mujeres están acarreando agua. Algunas les toca dos kilómetros, algunas un kilómetro, y generalmente el acarreo de agua recae principalmente en las mujeres, porque los hombres, la mayoría trabajan en el monocultivo, en algunas ahí como obreros, entonces jalando agua en el que hace esta comunidad. Pero la otra sí les afecta porque no tienen alternativas de que les genere un poco más de agua. Vienen de los pozos artesanales que tienen, y en León la gente se mantiene con los pozos de agua potable que tienen servicio tres veces a la semana. Noticias 12, Darlene Tellez.